Los Cachorros Los Cachorros Ya no sigan llorando Que otros brazos me están esperando Fue por tu culpa porque no valoraste Fue por tu culpa porque siempre pensaste Que me ibas a tener Con el tiempo a tus pies Se acabó ya lo ves Fue por tu culpa y ya no me interesan Fue por tu culpa y quedará en tu conciencia Tu mataste el amor Ya no sigan llorando Que otros brazos me están esperando Que me suenan los Cachorros Que me sigan llorando Mi puta Si me sigan llorando ¡Gracias!